Música Buenas noches queridos hermanos, buenas noches, que bueno, bienvenidos a su programa Familia Fuente de Vida. Pero, ¿cómo es que se llama el programa? Familia Fuente de Vida. Es el programa de la familia que queremos compartir con ustedes la vida y estos temas tan importantes para el buen manejo de la familia, de los hijos, el amor que hay que haber, ha de haber entre los esposos y en toda la familia. ¿Quiénes estamos por aquí? A ver, ¿quiénes? Fior Telemín. Dígale buenas noches también. Buenas noches. Qué bueno. Magdalena e Ismael de la Rosa, bienvenidas queridas familias a este, su programa Como Cada Jueves. Ismael y Magdalena. Qué bien. Como Cada Jueves precisamente nosotros iniciamos con el principal fundamento de la vida cristiana, que es la palabra de Dios. Por eso escuchemos al Señor en su palabra. Lectura tomada de la primera carta de Santiago. Hermanos míos, queridos, ya están instruidos. Con todo, que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y para enojarse, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarle la vida. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bien. Ya hemos escuchado esta carta del apóstol Santiago, que fíjense que nos está hablando de la relación que tiene que haber del ser humano con los demás. Fíjense que nos habla que hay que ser rápido para escuchar, lento para hablar y para enojarse. Por eso yo estoy hablando lento, porque Santiago nos ha dicho eso. ¿Y por qué será que el Señor nos ha dado dos oídos y una sola boca? ¿Por qué será que Él quiere que escuchemos más que lo que hablemos? Porque cuando escuchamos a los demás, pues sabemos lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren y cuáles son las necesidades para ir en ayuda. Pero también cómo evitar los conflictos. Precisamente de eso es el tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Así mismo. ¿Cuál es el tema? El manejo de conflicto en la familia, en el matrimonio y la familia. Ver ese tema, ¿verdad? Es importante para todos nosotros. ¿Qué hacer ante los conflictos? Y ver allí, o sea, los conflictos son positivos, los conflictos todos son negativos. ¿Qué con los conflictos? ¿Qué hacer nosotros en la familia cuando se dan los conflictos? ¿Y qué familia no tiene conflictos? ¿Qué familia? ¿Qué familia? Todas familias vivimos conflictos, ¿verdad? Y, bueno, desarrollaremos esa parte relacionada con ese tema, pues, en el transcurso de este programa, que queremos que ustedes no se pierdan ni un momento del mismo. Precisamente por eso, porque en todas las familias se dan conflictos, porque las familias se unen unos a veces. Bueno, el caso de ustedes, de Magdalena e Ismael, son del mismo lugar que allá, de Juan de Herrera. Estudiaron juntos por allá, vivieron en la misma comunidad, pero a veces hay uno... Como que se lo sabe todo, ¿eh? A veces hay uno que viene de allá, de Alemania, otro viene de Lía Piña, etc. Culturas muy diferentes. No solo eso, padre, que a pesar de eso, venimos de nidos familiares diferentes, con formaciones, con diferencias, y ya eso crea de alguna forma un conflicto. Claro, en menor o en mayor dimensión, pero hay un conflicto. Lo bueno es que esos conflictos se crean, y no todos los conflictos que se crean en la familia son negativos. Hay conflictos, hay conflictos que son positivos. Por ejemplo, esas diferencias culturales que a veces tenemos, esas diferencias en la formación que tenemos, se vuelven una riqueza en la familia. Entonces, en la medida que nosotros se van dando esos conflictos, esas diferencias, y nosotros las manejamos, las gestionamos de una manera adecuada, y sobre todo, que esas diferencias se centren en las ideas, no se centren en la persona. Porque si se centran en la persona, vienen las laceraciones emocionales, y el conflicto se vuelve negativo, obviamente. Así es. Pero cuando se aprovechan esas riquezas de idea, de formación, y demás, sobre todo en la generación de proyectos en la familia y en la pareja, pues las ideas son riquezas. Precisamente. Y las diferencias son riquezas. Si las aprovechamos, adecuadamente. Precisamente. Por eso es que tenemos este tema, Fior, ¿verdad que sí? Exacto. Para dialogar tanto con estas personas expertas en el tema, psicólogas como Magdalena y Fior, que son psicólogas que han tratado bastante este tema en consultas y todo eso, en terapias, pues, pero también las experiencias de ustedes que queremos escucharles. Y tenemos también una familia que va a compartir con ustedes, Carmen y Julio. Luis. Luis. Ya le puse otro marido a Carmen, Dios mío. Carmen y Luis, que son de Dinámica de Parejas, que también tienen experiencia en este movimiento, pues también vamos a compartir con ustedes este hermoso tema. Así que ya ustedes saben, quédense por ahí, porque en un momentito volvemos con ustedes en este tema de cómo solucionar los conflictos en la familia. Seguimos en su programa, Familia Fuente de Vida. Hoy, con el tema, el manejo de conflicto en la familia. Un tema, como decíamos al principio, de subimportancia, porque no existen familias donde no hayan conflicto. O digamos mejor, diferencias. Diferencias, para no llamarle conflicto. Para suavizarlo un poquito. Ok, tienes razón. Que no hayan diferencias, ahora no existen familias, en todas hay diferencias. La riqueza está en cómo gestionamos esas riquezas, esas diferencias, cómo las volvemos una riqueza para la familia. En el día de hoy, pues tenemos con nosotros a un matrimonio hermoso de Luis y Carmen. ¿Verdad? Son de dinámica de pareja. Han venido a compartir con todas ustedes, queridas familias, pues su testimonio de vida. Cómo ellos han manejado durante todos estos años de matrimonio y de familia los conflictos, las diferencias que en ellas, pues se van presentando. Así es que les escuchamos a ustedes, hablarle a todas las familias sobre cómo manejar las diferencias, cómo manejar los conflictos. Bienvenidos. Buenas noches. Igual que todas las familias tenemos diferencias, porque lo primero es que uno es varón y otro hembra. Desde ahí comienzan las marcadas diferencias. Las crianzas de nosotros han sido totalmente diferentes, aunque ambos somos profesionales en el área de la medicina. Lógicamente venimos de familia de campo y aprendimos uno a hablar con la I y otro a hablar con la L de la capital. El truco de nosotros para manejar los conflictos es el mantenernos serenos cuando uno está molesto, que se eleva el otro tranquilo, bajito, hasta que la situación vaya cambiando. Hemos aprendido a sobrellevar esas diferencias, aunque claro que siempre va a haber confrontaciones, dificultades, obstáculos que no obstruyen nuestro matrimonio, sino que no es reforzado por 35 años que tenemos juntos. Esto nos ha reforzado nuestra unión de pareja. Le damos gracias a Dios que siempre ha estado presente y por fuerte que hayan sido nuestras diferencias, llegan a un punto de avenencia siempre gracias a él. Muy bien. Sí, lo que pasa es que para la pareja mantenerse unida, o la familia, necesariamente tiene que tener en cuenta la comunicación. Yo digo que el primero, ¿cuánto es tu pareja, tu familia? Y yo siempre decía uno más, porque para mí el primero es Dios, luego él y yo y después los hijos. ¿Y cómo es que tu matrimonio está formado por tres y nada más tienes dos hijos? Ajá, y Dios, ese es el primero. Porque en los problemas, lo primero que nosotros hacemos es cómo manejarlo, identificamos el problema. ¿Cuál es el problema? Y entonces nos comunicamos. Para poder sobrellevar y entonces ponernos de acuerdo, porque yo digo, en los problemas, la diferencia hay que negociarla. Para poder sobrellevarlo. Igual con los hijos, negociar con ellos y conversar. ¿Y qué hacemos primero? Conflicto, oramos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué está así? Y entonces, como decía una vez Luis García Dut, la mujer dejarse querer del hombre y el hombre dejarse querer de la mujer. Porque muchas veces no nos dejamos querer. Así es, así es. Interesante, como ustedes resaltan aspectos que son básicos para el manejo de conflicto. Que es esa calma que hay que mantener. Y ya lo han dicho ustedes, es una calma que no viene del hombre, es una calma que viene de Dios. Una calma que hay que orarla, ¿sí? Porque si el hombre que hay en nosotros sale rápidamente ante un conflicto, generalmente sale desproporcionado. A diferencia de cuando se tiene esa calma, esa oración, ese espacio de preparar, ¿verdad? Esa gestión de ese conflicto. Y ya lo han dicho ustedes, ¿verdad? Esa parte de la comunicación. Una comunicación que tiene que ser necesariamente asertiva para que pueda fluir, para que se pueda gestionar. No puede ser una comunicación desde la culpabilidad, culpando al otro con el discurso que emitimos. Sino que debe ser una intervención donde sea un ganar-ganar, ¿verdad? Y si la familia, ahí no hay nadie que gana. O sea, todos ganan en la familia o todos pierden. Ahí no hay una lucha o no debe existir, ¿verdad? Una lucha de poder en la familia, sino que es un ganar-ganar, que debe ser la insistencia de los miembros de la familia. Entonces, la calma, hablar desde el lenguaje yo, en esa comunicación asertiva, que es comunicarnos desde los sentimientos. No es lo mismo acusarte de que tú me faltaste el respeto o decir, yo me siento irrespetada. Hablamos desde lo que sentimos. Y el otro no se siente acusado por nosotros, porque todos sabemos. Cuando algún miembro de la familia se siente acusado, se siente atacado, ¿qué va a hacer? Va a salir inmediatamente a la defensiva. Y esa no es la idea. En la familia es solucionar, es gestionar el conflicto. Por eso partimos desde cómo nos vamos sintiendo nosotros. Y es lo que le permite al otro, pues, entrar en esta empatía, entrar en esa apertura, para que logremos la solución de lo que nos está ocurriendo como familia. Has dicho algo básico. Aquí es el control de las emociones. Entonces, me siento enojado, me siento muy eufórico con una situación con Magdalena, con uno de los hijos. No, vamos a calmar, no vamos a controlar esa emoción, porque en la emoción podemos crear heridas muy profundas, que después cicatrizarlas va a ser muy difícil, se va a tomar tiempo. Así es, así es. Muy bien. Y entonces, aprovechamos, por supuesto, la presencia de ustedes. Continuaremos con ese tema, ¿verdad?, de manejo de conflicto y demás. Que sé que ustedes en Dinámica de Pareja también, pues, manejan este tema, ¿verdad?, tratan este tema. Nos gustaría aprovechar la presencia de ustedes para conocer del movimiento de Dinámica de Pareja. Entendemos que hay varios matrimonios que nos están escuchando en estos momentos y quisieran saber, ¿qué es esto de Dinámica de Pareja? ¿En qué consiste ese movimiento? ¿Qué es lo que se hace en este movimiento? ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes pueden participar del mismo? Entonces, es una gran oportunidad para que todas las familias conozcan de Dinámica de Pareja a través de ustedes. Sí, Dinámica de Pareja, la sílaba DIPAR, para abreviar. Es un movimiento que tiene varias familias que hacen unos retiros. Primero hay que prepararse. No importa que no sean, lo importante es que duerman en un mismo hogar, en una misma cama, como decimos. No tienen que ser que sean católicos, sean evangelicos, no, 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 porque es un movimiento para la pareja, es un movimiento familiar. Por supuesto, qué básico que uno crea en Dios, porque es el sentido del movimiento. Entonces, ese movimiento surge hace muchos años. Por ejemplo, nosotros tenemos, pertenecemos, le ponen un nombre, después del retiro nos reunimos en comunidades. Esa comunidad tiene un coordinador, que en este caso estamos recién elegidos por el grupito, porque se forman varias comunidades. Ese grupo se reúne mensual. Entonces, esas reuniones, cómo son, lo que hacemos, lo vamos a explicar, no sé si ahora, un poquito más adelante, para que se pueda entender. Y es importantísimo, porque nuestros hijos nos van mirando, somos el ejemplo de ello. Y a medida que nosotros no comportemos, el comportamiento de nosotros va a ser el ejemplo y el comportamiento de ello. Entonces, el movimiento tiene, nosotros pertenecemos a uno que se llama, a una comunidad que se llama la obra de Dios. Esa obra de Dios, hace muchos años, son varias comunidades, pero que nos comprometen, nosotros primero vamos de otra y pertenecemos después, cuando se van diluyendo por muchísimas razones. Por ejemplo, porque se emigran a otra ciudad, porque van de viaje a otro país, porque mueren y quedan viudas y como es de pareja. Entonces, lo que hace el movimiento, el compromiso es que vamos recolectando esa pareja para que por lo menos hayan siempre 10 parejas, 10 o 12 parejas. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? Se lo va a explicar él ahora. Muy bien, ¿qué se hace? Cuando se encuentran en comunidad, ¿qué ocurre allí, en esos encuentros que realizan? Lo primero es que hemos sido premiados por Dios con el apoyo de nuestros hermanos de comunidad en la dinámica de pareja y hemos sido escogidos como los encargados de este grupo. Hemos estado introduciendo cambios, estamos coordinando ahora mismo la dinámica más vieja que hay. que está activa, tiene más de 30 años, ya los hijos de nosotros, ya han formado nuevas comunidades de dinámica y están introducidas, llevando el camino y aprovechando el potencial que le da a la familia la dinámica de parejas. ¿Qué hacemos allí? Como la comunidad de nosotros ya es mayor, nosotros hemos roto un poco con el protocolo inicial y nos confesamos culpables de él. Pero es algo que viene de hace mucho en esta dinámica. Tenemos ocho parejas activas de diez. Hay dos parejas que tienen miembros enfermos, en mala situación, en malas condiciones y oramos por ellos. Los que estamos activos nos reunimos una vez al mes. En este caso, lo que debe ser es cada 15 días. En esa reunión, si me permiten leerle el programa, ya nos toca cada mes. Ok. Elegimos por sorteo cada mes dónde se va a realizar esa dinámica y con ansias esperamos ese día. Cuando usted dice se va a realizar esa dinámica, para que entiendan nuestras familias que nos escuchen, se refiere a dónde se va a realizar ese encuentro, ¿verdad? Ese encuentro. Y qué hace allí, se comparte la palabra, se crece como matrimonio, ¿qué se hace allí? Lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte que es querigmática y otra segunda parte que le llamamos compartir. Le distribuimos el tiempo, tratamos de controlar mucho el tiempo. Es la característica de nuestra coordinación, que somos muy, muy estrictos con el tiempo. La parte querigmática tiene cuatro subdivisiones. La primera dura unos 10 minutos, entre 5 y 10 minutos. Es la bienvenida, se da cantos, se hacen cantos, se da gracias. Y la responsabilidad de realizar eso recae en todos los participantes. Excelente. Y entonces cuéntenos, ¿tienen alguna actividad programada a nivel general en esta arquidiócesis, a nivel de dinámica de pareja o la comunidad de ustedes? ¿Tienen alguna actividad próxima que quisieran compartirla con los diferentes matrimonios y familias que nos escuchan? Bueno, siempre se hacen retiros, todos los años uno. Pero para este año hemos decidido ver qué está pasando. Porque el año pasado nosotros decimos evangelizar o se hicieron retiros 16 parejas. Entonces esa pareja de ahí sale en las comunidades. Y esa pareja se ha hecho como muy difícil. Hacen el retiro muy entusiasmado, sumamente entusiasmado. Pero se hace difícil después que ellos asistan a la mensual. Entonces hemos decidido este año no darlo o estamos decidiendo qué va a pasar. Porque siempre se hace en julio o agosto. Y este año estamos pensando cambiar. A ver, introducir algo nuevo. A ver qué pasa con esta pareja que hace el retiro. El retiro se hace de fin de semana completo por el día. Y se termina con una misa. Es muy bonito. La gente sale sumamente entusiasmada. Pero después cuando vamos a citar para la... Ahí nos asisten o se tratan a las comunidades o nos van. Entonces lo que estamos ahora mismo es evaluando a ver qué está pasando. Del por qué. Porque fíjense, nosotros como pareja tenemos 15 años. Y las que primera de nosotros tienen 30 años reuniéndose todos los meses. O sea que generalmente esos matrimonios que reciben este retiro, que reciben esa formación, continúan formándose. Y muchos de ellos por años continúan haciendo vida en comunidad, ¿verdad? Que es sumamente necesario para el crecimiento, el fortalecimiento y sobre todo esa parte espiritual que todo matrimonio, que toda familia necesitamos tener. A través del movimiento, ¿verdad? Esa comunidad del movimiento Dinámica de Pareja. Es posible pues continuar con esa formación y con esa vida, ¿verdad? De familia y esa espiritualidad que todos necesitamos. Seguimos familia, seguimos con este programa, con este tema del manejo de conflicto en las familias. Cómo gestionar esas diferencias, cómo manejarnos para que un conflicto que pudiéramos llamar positivo no se convierta en un conflicto negativo, sino que lo atendamos, lo gestionemos adecuadamente para sacar la riqueza de él. Pues manténgase en sintonía y continuaremos con este hermoso tema. Estamos de vuelta aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Y para que no se me olviden, miren, tenemos que felicitar y saludar allá en Jaguamocha, en mi pueblo natal, lo mejor que hay. A Mari, Neno y toda esta gente que nos siguen allí en Jaguamocha. Y a mi madre, Benita, también por allí, por Buenaventura y a toda esta familia. Fior, ¿cómo es que se pueden manejar los conflictos en la familia? Sí. Magdalena e Ismael pues dieron el punto de vista psicológico. Ellos hablaban como claridad en el diálogo, no dejarse llevar de las emociones, la serenidad. Todo eso está muy bien. Sin embargo, yo recuerdo, precisamente creo que la semana pasada, que el Papa Francisco hablaba de la necesidad de la conversión para resolver los conflictos. Y de verdad que me gustó muchísimo esa palabra, porque la conversión es como lo que está de base para que se dé todo lo demás. Si hay conversión del corazón, hay serenidad. Hay dominio, autocontrol, para no dejarse llevar de la ira, no acusar al otro. Y es importante. ¿Y qué es la conversión realmente? La palabra misma lo indica lo que significa. Es como dar la vuelta. Y en nuestra humanidad que tenemos, es muy fácil airarse, es muy fácil encontrar que yo tengo la razón, es muy difícil a veces ponerse en el lugar del otro, practicar la empatía. Todas esas virtudes, el perdón, por ejemplo, tan fundamental, vienen precisamente por la conversión. Porque la conversión es yo dejar de mirarme a mí para mirar al otro desde Cristo. Porque Cristo es el que da la conversión. Eso es muy importante. Y podemos ver al prójimo a través de Cristo, como lo ve Cristo. Entonces, es como si en vez de ese marido que tiene ese carácter, yo estoy viendo a Cristo. Si yo estoy viendo a Cristo, entonces ya no voy a enfrentarlo. Porque Cristo me ama, Cristo quiere lo mejor para mí. Entonces, utopía, no. Es un fruto de la fe, sobre todo. La conversión es un fruto de la fe. Sí, de verdad. Y de la oración. Por eso la familia, cuando está, se auxilia de todas esas ayudas. De la oración, de la fe. Y hace crecer la fe cada día. Sobre todo en la relación conyugal es fundamental. Porque se puede dar la sinceridad. La sinceridad es un fruto del amor. Porque la sinceridad es yo no estar a la defensiva. Sino abierto o abierta a tener apertura a esa persona que está a mi lado. Entonces, estoy dispuesta hasta a sufrir cuando tengo que sufrir. Porque a veces el conflicto se maneja mejor quizá quedándome en silencio. Si el momento no es el adecuado para que el otro me escuche. Y ese silencio a veces cuesta. Y es un sufrimiento. Pero si se hace en atención a lograr una mejor escucha del otro. O que el otro perciba que tú tienes la intención de ayudar. Que no te interesa crear un problema. Que la persona que tiene ahí al frente siempre es importante. Si se da eso, al final los conflictos son buenos. Hacen crecer. Las crisis hacen crecer. Qué bien. Precisamente es natural que se dé algún conflicto. Porque como ya decíamos hace un momento. Miren, el ser humano es único y es repetible. Y somos diferentes. Al ser diferentes se crean conflictos. Pero decía Fior algo muy importante. Cuando comentaba lo que decía el Papa. La conversión, vivir los valores. Si vivimos los valores, el amor, el perdón, de la comprensión para con los demás. Se pueden solucionar los conflictos. Pero hay que querer solucionar los conflictos. Porque si tú quieres vivir todo el tiempo peleando con el otro, con la otra persona. Y que hay gente que son, como decimos, rosca izquierda. Que no hay modo. Mi hermano, tú lo aprietas para acá y ellos... Se dan la vuelta. Se dan la vuelta para acá. Son como rosca. Sí, sí. ¿Cuáles son las roscas? Yo creo que son las japonesas que vienen encontradas. Las roscas. Entonces, pero además de eso, el diálogo. No hay posibilidad de solucionar un conflicto sin diálogo. Es muy importante eso. Después de esa conversión. Si tenemos a Jesucristo con nosotros, de seguro que vamos a luchar y vamos a tener las herramientas para solucionar los conflictos. Pero después de eso también, el diálogo, un diálogo comprensivo con el otro. Diálogo no monólogo. Ah, que yo te lo dije, pero no es que yo te lo dije. Yo te lo dije, pero tú me escuchaste. Tú estabas en connivencia conmigo cuando yo hablé contigo o yo contigo. Porque a veces creemos que el regañar al otro, que el tirarle los trapitos al sol al otro, como decimos, ya eso es diálogo. No. Diálogo es entre los dos. Tú me hablas, yo te escucho. Yo te hablo, tú me escuchas. Yo quiero aceptar lo que tú me dices. Yo me humillo cuando veo que tú tienes razón o que yo te he herido y te pido perdón. Eso es, así se pueden solucionar los conflictos. Pues vamos a ver qué nos dicen Carmen y Luis, cómo, cuál es la experiencia que ustedes tienen, ya sea en su familia como también en el movimiento Dinámica de Parejas para la Solución de los Conflictos. Sí padre, en la Dinámica de Parejas tenemos una herramienta muy potente para enfrentar los conflictos de las parejas. Lo primero es que en la Dinámica nos enseñan a compartir entre nosotros. Somos los mejores amigos, somos compañeros, nos hacemos todos los cuentos, simplemente con un pestañeo, ya ella entiende lo que yo le quiero decir, o cualquier ceñita, ella me dice muchísimas cosas. La Dinámica de Pareja nos da el respaldo, porque cuando hay conflictos, lo manejamos dentro, dentro de la reunión. Lo tratamos abiertamente en esa reunión y les recuerdo que las reuniones son cerradas, o sea que solamente los hermanos somos los que participamos de esa reunión y ahí nos descarnamos, decimos la verdad y apoyamos la solución de los conflictos. Cuando hay situaciones todavía más difíciles, enviamos emisarios que se acerquen donde la pareja en conflicto. Regularmente los hombres hablan con el hombre de la pareja y las mujeres que enviamos tratan los casos con las mujeres. Los resultados han sido halagüeños, donde hay la diferencia que son abismales, insalvables. Regularmente esas parejas terminan separándose, pero hacemos todo lo posible en el movimiento porque permanezcan unidos. Qué bien, miren, es muy importante eso de conocerse, de compartir como familia y en este movimiento nos presenta esas herramientas para el manejo de conflictos. Bueno, ahora queremos escucharlos a ustedes también, que ustedes nos puedan llamar y contarnos sus experiencias de cómo manejan los conflictos en su familia en el 809-685-4100. Lo tienen en su pantalla, ustedes pueden llamarnos y comunicarnos cuáles son sus experiencias en el manejo de los conflictos en su familia. Cuando ustedes tuvieron conflictos en su familia, cómo lo solucionaron. Y esto ayuda a otras familias a que puedan también tomar estas herramientas para el manejo de los conflictos. Sí, me venía a la mente, mientras hablaba el padre, o sea, la importancia de reconocer en cada miembro de la familia ese ser humano valioso, que significa hasta un niño, porque estar en el mismo plano existencial es estar en el plano humano. Entonces, un niño también merece ser escuchado por el padre. A ver, ¿qué es lo que realmente tú quieres decir? Porque a veces hay conflictos que lo generan los niños, los adolescentes, por ejemplo, o los jóvenes también cuando a lo mejor quieren hacer algo con lo cual los padres no están de acuerdo. Y se genera un conflicto. Pues la capacidad para escuchar al otro es como darle la oportunidad de reconocer, oye, tu existencia es valiosa, por eso yo te escucho, exprésate. Y no solamente de palabras, sino también con la misma actitud. Esa apertura es el mismo lenguaje corporal que se nota que sí, que tú le hablas con los ojos, le hablas de mil formas. Ah, muy bien, tenemos una llamadita. Muy bien, ¿quién nos habla? Buenas. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? De aquí, de Cristo Rey. Ok, cuéntenos. Ah, yo lo que quería decir, que los conflictos de la familia se resuelven orando. Amén. Y enseñándole a la familia, a los hijos, la ley de Dios. Excelente. Porque si nosotros, los padres de familia, no le enseñamos a los hijos la ley de Dios. Y hay menos en la casa, ser el esposo o la mujer, que oren por la familia. No hay vida en este mundo. Amén. Así es. Gracias, mi querida. Gracias. Excelente. Una herramienta muy buena para la solución de los conflictos. Un fruto de la conversión que decíamos, la oración. La oración. Incluso hay conflictos que solo la oración es la que tiene el poder de solucionar y resolver. Eso es así. Bueno, Jesucristo lo dijo, que hay cosas que solo se solucionan con ayuno y oración. Es muy importante esta herramienta. También pueden preguntarles aquí a Luis y Carmen sobre el movimiento dinámica de parejas y sobre cómo ellos trabajan allí, cómo solucionan los conflictos. O a nosotros y decir también sus experiencias. 809-685-4100. Lo tienen en pantalla y para los que nos siguen a través de la radio también pueden comunicarse con nosotros. 809-685-4100. Por ejemplo, si una pareja quiere entrar por primera vez, ¿cuál es el proceso? Bueno, se le llena una ficha. Ya, por ejemplo, cuando se quiere entrar, debe hacer el retiro para informarle. Entonces, ahí se le llena la ficha. Tiene que ser en pareja necesariamente porque es de pareja. Como lo decía al inicio, no tienen que estar... Ah, que yo no puedo ir porque yo soy de otra religión. No, 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 no. Es abierto. Es abierto a cualquier tipo de pareja. Es abierto. Obviamente, nosotros en el grupo oramos por la pareja que no están casadas por la iglesia para que Dios actúe. Y ellos, hay muchas ya que después de ser evangelizadas o de haber hecho el retiro, piden ellos solos que quieren casarse. Además, hay una parte de la dinámica en las reuniones que es tema libre para que se expresen lo que quieran. Hay otra parte que es de compartir, pero ya como haciendo chistes, sano. Por ejemplo, hay una anécdota que a mí me daba mucha gracia porque cuando entré a la Hora de Dios, porque ellos decían, tienen un nombre, le han puesto un nombre, y era que cuando iban a hacer el tema, decían, llegó la... porque se separan, llegó el momento de la rotonda. Y yo decía, pero bueno, ¿qué es esto? La rotonda es el beso. Porque se daban un beso cada uno como pareja porque allí salen conflictos, se hacen temas de dinámica y son chulísimas, uno goza muchísimo, o sea, porque cogemos un temita para que haya compenetración en la pareja que nada más no sea ahora, porque comenzamos con los cantos, con las gracias, con el evangelio. Se explica libremente el evangelio, lo que entendió, lo que Jesús nos quiso decir en ese evangelio. Qué bien. ¿Tenemos otra llamadita? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? De Villameya. Villameya, cuéntenos. Este es un tema un poco fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que luchar por entrar en él. Sí. Porque aquí es donde llega la crucifixión, como decía la hermana al principio. Tenemos un crucifixano en Cristo. Amén. Es humilde, sencillo, la oración, como decía la otra hermana, que viene a dicho, Señor, Jesús, que quiera seguirme, que me siga, calle con su cruz y sígame. Entonces nosotros tenemos que usar la misericordia y que quiera seguir a Cristo, porque no es cualquiera, pero se puede. Así es. Entonces con la oración, y como ya usted mismo decía también, el ayuno, como habla Jesús, esto solamente con oración y ayuno se puede vencer. Porque tenemos que estar dispuestos. Y como la hermana decía, en la casa hay que orar. Hay que enseñar, no, aunque el otro no coja, pero sí hablar con el ejemplo. Amén. Hay que luchar por entrar en los mandamientos y luchar por enseñar en los mandamientos a nuestros hijos, en nuestras familias. Amén, excelente. Quiere que esos mandamientos, el credo, el Padre nuestro, son palabras claves para llegar a Cristo. Amén, muchas gracias. Qué bueno. Gracias por esta participación tan hermosa y que nos ayuda mucho para que, fíjense, tomar la cruz. Como dice Cristo, que nuestra hermana de Villa Mella nos sugiere. Pues vamos a irnos a una pausa porque ya volvemos para culminar nuestro tema de hoy. Así es que subimos y volvemos de una vez para el final de este tema. Bueno, ya ustedes han escuchado a nuestros queridos Carmen y Luis y a este elenco, cómo podemos solucionar los conflictos en nuestras familias. Es muy importante la actitud de diálogo, el vivir esos valores del amor, del perdón, de la comprensión para solucionar cualquier conflicto. Y si tenemos a Jesucristo en medio, todo es posible, ¿verdad que sí? Así es, así es, sobre todo. Porque el amor nunca muere y el amor es esa bomba atómica que destruye todos los conflictos. Y muy importante, no podemos dejar de gestionar los conflictos. Dice una hermana hace un ratito, es un tema fuerte, es un tema duro, pero hay que aprovechar las reuniones familiares para gestionar, ¿verdad? Las diferencias que hay en la familia antes que se conviertan, ¿verdad? Es muy importante. En una bomba de tiempo. En las diferencias hay fortaleza. Exacto. Y hay que enfrentar los conflictos para solucionarlo. Pues, ya aquí nos están haciendo más señales que un tráfico. Gracias, queridos. Gracias por estar con nosotros. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y hasta el jueves.